Y con todo cariño, mi flamenca oficina, para Tocache, Juan Puy, Bellavista, Zapozoa, Tingo María y toda la selva peruana. Búscame, si me quieres encontrarme andarás en el lugar donde juntos conjugamos el verbo amar y nuestro amor renacerá. Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará, espero yo, mas no puedo soportar la soledad, querido amor, no puedo más. Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Y con los Dexter de Uchiza, el sabor llegó. Búscame, si tú quieres solamente voy a hablar, puede ser, por capricho me des tanta soledad. Y nuestro amor renacerá. Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará, espero amor, mas no puedo soportar la soledad, querido amor. Querido amor, no puedo más. Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, 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 Búscame mi amor que desespero Lejos yo sin ti de pena muero Solo sin tus besos me condeno Porque te amo, porque te amo